Tres. Primera gran encuesta sobre quién será el nuevo alcalde de Cartagena. El pleito que hay en el Centro Democrático en Cartagena sobre la realización de una encuesta para definir quién debe ser el candidato de ese partido a ese cargo quedó resuelto. La encuesta la realizó para esta sección el Centro Nacional de Consultoría que preguntó Entre los siguientes precandidatos del Centro Democrático a la Alcaldía de Cartagena, ¿por quién votaría usted? Primero, Minerva Romero, 12%. Segundo, Francisco Hernández, 7%. Tercero, Gabriel Rodríguez, 4%. Cuarto, Ambrosio Fernández, 3%. Pero para los aspirantes a la Alcaldía por el Centro Democrático, la encuesta general muestra que el candidato de mayor respaldo en ese partido apenas alcanzaría el 1% de la votación general. Los resultados de la encuesta con todos los aspirantes fue la siguiente. Nabil Baladi, 2%. Ocho, Armando Córdoba, 2%. Nueve, Minerva Romero, 1%. Todos los demás candidatos tienen apenas 1%. El ganador William García fue concejal de Cambio Radical, pero ahora se inscribe por firmas. Dirigió Corvivienda y fue edil de la ciudad. Promesa cumplida.